¡Venga para acá, amiga hermosa! Acá estamos con nuestra invitada especial, ella es María José Zambrano, guapísima, pinta de misa, mi querida Majo, que nos traen diseños de follas increíbles, hechos aquí en nuestro bello Ecuador. Majo, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias y feliz cumpleaños. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, gracias! ¿Ven que sí se acuerdan de mí? Yo dije eso, dos son para mí. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, qué hermosa, Majo! Gracias, muñeca mía. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de tu marca, sé que ya tienes presencia en el mercado, 12 años. ¿Cómo nace la marca de María José Zambrano? ¿Por qué vestirles y diseñar coches? Bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad, por este espacio. Soy de Manaví, de Manta, ya tengo 12 años en el mercado, soy artesana calificada y tengo un proyecto personal que es un proyecto de responsabilidad social y autosostenibilidad, que es darle trabajo a amas de casa desde sus hogares. ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Cuántas mujeres trabajan ya contigo ahí? Conmigo, en mi equipo, en mi equipo trabajan 5 mujeres y en los puntos de venta tengo 4 y aparte de eso tengo una cadena de producción, que es no solamente hago lo que ven aquí collares, sino también tengo un abanico de productos, como por ejemplo el sombrero de paja toquilla, las carteras de paja toquilla, de fibra, de mimbre, de fibras naturales. Entonces tengo un abanico de productos. Qué lindo, digo, sobre todo el hacer las cosas que tanto te apasionan, como es crear, diseñar y a la vez poder ayudar, creo que es la combinación perfecta para seguir creciendo y entre mujeres tenemos esa resiliencia de poder saber, que le podemos transferir conocimiento, porque cada mes ya reciben su sueldo, pero también se dieron cuenta que aprendieron algo nuevo que hacer y eso lo hemos hoy plasmado en estos grandes diseños, que tienen mucho color. Así es. Porque eso quiere decir, la costa está presente, señores, en cada uno de tus diseños, pero ¿cómo logras tener esa inspiración? Porque uno dice, hay gran variedad de cosas, pero ¿cómo los combinas? Como tenemos ahora ciertos productos de ciertas texturas. Mira, pues soy proveniente de Manaví y trato de obviamente destacar, aunque no lo crean, ese collar rojo, ustedes, o sea, una parece en piedras sintéticas, otra parece en piedras naturales, la gente no cree que es agua. Tagua. Eso es elaborado en tagua, la tagua ya está curada, tratada, no se despinta, no se apolilla, eso sí. Cuido muchísimo la calidad del material, tiene cristales y el dije es elaborado en bronce, con baño de oro y muranos. Los aretes es una nueva técnica que saqué desde el año pasado, que son aretes en vitrofusión, es una resina especial donde tú puedes capsular arena, conchas, caracoles, en este caso tiene unas hojitas de colores y formamos unas flores. Qué bonito. Entonces, todas las asas son en bronce con baño de oro, como pueden ver. Y como dices, no, sí, me gustan los colores, me identifico mucho por los collares súper grandes, me inspira muchísimo la naturaleza, año a año hago lanzamientos de diferentes colecciones. Esta es la colección marina, ¿no? Sí, en Manta hago desfiles de modas. Qué lindo. La colección marina, bueno, como dice su nombre, una estuvo inspirada en mi ciudad, fue un homenaje a mi ciudad, que cumplió el año pasado 100 años de cantonización. Entonces, qué lindo que me inspira el mar, la naturaleza. Algo que me encanta son los aretes que tienes. Ahorita tú puedes estar majo, me fascina. Son de caracoles, son conchas. Exacto, conchas. Conchas con bronce, el coral también es, el collar es en ágatas, todo esto es en caracoles naturales. Y todo lo dorado es bronce con baño de oro, ya es un trabajo de orfebrería, de joyería. Claro que sí, es súper, súper importante. Ya ahorita lo van a lucir nuestras modelos, justamente todo lo que estamos viendo. Pero me encanta porque fusionas muchos elementos. Cómo haces la elección de los materiales, cómo vas viendo, bueno, esto va con esto, que combine, que dure, porque es una joya. O sea, no estamos hablando simplemente de que me compré algo así, basiquito, como cuando uno va, que es lindo, ¿no? Traer algún recuerdo, un souvenir, sino que estás hablando de una joya, algo que es para exhibir. Claro que sí. Mira, como te dije, tengo materiales provenientes de acá. Ahorita les voy a enseñar un material estrella que ya les muestro a la modelo. Trabajo con piedras naturales. Nosotros no producimos como tal el Ecuador piedras, pero sí importan y venden acá y también. Me encanta viajar. Traigo piedras de Turquía, de la India, de Brasil, de Colombia. Entonces, fusiono todos estos materiales, obviamente con el gusto, con el trabajo, de nosotros los artesanos. Ese collar de allí fue uno de mis primeros y es uno de las joyas que me diferencia, diría, de otros diseñadores. Perfecto. Es en granos de café tostado natural. ¡Wow! Tiene su aroma natural a café. Tiene una mezcla solo con tagua, hasta el broche es de tagua en los separadores. También lo mezclo con piedras, con rubes. El primero que vimos, ¿no? Sí, el primero que vimos. El que estaba... Sí, el primero que vimos. Es en granos de café tostado natural. Sí se nota que en la parte de... Este y sus aretes son en paja toquilla con alambrismo, piedras y bronce. Que cuando uno siempre piensa, por ejemplo, en llevar algo que sea característico del Ecuador, la paja toquilla es algo que es súper característico de acá y para llevar un toque diferente, qué mejor que regalarlo en un accesorio como este, ¿no? Que mezcla la tagua de esa cola tan linda. Que mezcla tan preciosa. Sobre todo creo que es el equilibrio que tiene, ¿no? Sí, y el otro collar, ese tiene un tije de ámbar. El ámbar solo es proveniente de Polonia, de República Dominicana y de México. Ese de ahí es proveniente de México. Tiene ágatas, tiene un cuarzo verde, citrino, que es una piedra muy difícil de conseguir, pero esa mezcla es muy linda. Y los aretes es en bronce con nácar. Esta vez estoy sacando aretes desmontables que aquí traje y nos muestran. Ok, como este de acá, por ejemplo. Como por ejemplo, este verde, mira. Ok. Mira un ejemplo con este verde. Precioso. Entonces puedes utilizar solo el murano, solo el cristal o puedes utilizar las dos piezas. Mira, qué bonito, qué bonita. Se ve súper lindo, son opciones, algo que estamos sacando. Ahora está mucho de moda también, bastante de moda lo que es los aircups, que son estos que te pones aquí, que no es necesario que tengas perforación. Perfecto. Bueno, y en lo largo de estos 12 años he sacado nueve colecciones, año a año, incluido la pandemia. Saqué, la difundí por medios de comunicación, más no por evento, pero en Manta como tal hago eventos que convocan a 800 mil personas. ¿Dónde están tus puntos de venta? ¿Dónde te encontramos? ¿Se puede obrar online? Sí, bueno, tengo en Quito, en el Mall del Jardín, ya voy a tener nueve años acá en este centro comercial, en este mercado, y tengo en la ciudad de Manta, en el Mall del Pacífico. Y en Instagram, que es la red social que ahorita, mediática y la que más se mueve y se comercializa, estoy como arroba mariajose.sambrano.joyas. Ahí está apareciendo en sus pantallas, mi gente hermosa, de verdad que me encanta. ¿El anillo también es parte de tu colección? Sí, sí, también. Este es con jade y todo es en bronce. Ay, justo me combina. Así que matan así con la changa, señores. Así que ya saben, es el momento en que usted pueda disfrutar de estas grandes maravillas, pero sobre todo digo, es lindo cuando una ecuatoriana tiene ese gusto tan increíble de la moda. Y un accesorio puede ser completamente, darle ese toque a un traje completamente típico. Correcto. Uno súper sencillo, pero con una historia de calidad. Aquí ya ganaste seguidoras y clientas. Gracias. Y sé que en casa también muchas de ustedes se antojaron. Vayan, vean y sobre todo, ¿saben qué? Consumamos lo nacional porque es de calidad. No simplemente, como sabe decir la bellita, no solo porque es ecuatoriana, sino porque son cosas realmente exclusivas, únicas, que pues obviamente van a embellecer. ¿Por qué estás en las hojas? Embellecernos a nosotros y complementarnos. Complemento perfecto, Dios. Perfecto. Vamos con nuestro querido Felipe. Gracias, Mago, por habernos acompañado. Gracias, chicas. Y mi peli tiene recomendaciones para nosotros.